Saludos amigos, este video lo voy a usar para presentar el efecto que se logra con Assemble 4 una vez que se ha hecho un ensamblaje y una animación. El proyecto es suficientemente sencillo como para explicarse, para ser didáctico al menos en mi opinión, pero también contiene los elementos necesarios para utilizar gran parte de las herramientas que tiene el banco de trabajo Assemble 4. Entonces, una vez que se termine el proyecto, podemos lograr algo como esto, el ensamblaje se ha hecho y también una animación. Entonces, esto es el objetivo de este corto video, presentar hacia donde vamos a llegar y para utilizar los siguientes videos, los siguientes tutoriales, para explicar cómo se hizo esto. ¿Está bien? Aquí, bueno, la experiencia que hace falta para hacer esto es saber utilizar, él dice, el banco de trabajo llamado Part Design, diseño de partes. Básicamente, básicamente, y el resto, lo que concierne al Assemble 4, es lo que voy a exponer. Entonces, como les dije, este video es un video solo de presentación del efecto que se va a lograr una vez que se termine el proyecto este simple. Ok, no sé si lo digo, pero si lo dije, lo recalco. Esto tiene fines exclusivamente didácticos. Entonces, cualquier otra aplicación será meramente accidental. Ok, aprovecho también para volver a invitarlos a que se suscriban a mi canal, el de Odissey y el de YouTube, donde voy a seguir subiendo videos. Saludos y hasta el siguiente video.